ay no, tu que agarraste? una bolsa de chile a ver yummy y soda? yummy ay que rico no que agarraste en tu plato que agarraste de comer steak con pollo, agarraste de tu edad yo solo le puse el mío steak steak con corn, con como se llama eso baby, el tomate y todo? pico de gallo? pico de gallo y lettuce en sour cream mas tarde, y queso también queso ok, bye say bye ay gracias niños so, ahorita todavía no hemos, tuvimos que salirnos del chipotle porque nuestros hijos no quieren comer chipotle, le dan asco, no le gusta la comida de chipotle so, tuvimos que salirnos para buscar aquí afuera un lugar para comer ya vino la comida gracias 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 mira ya está la que no gusta la comida y ahí llegó la comida no, no no, no hay papas con esta hamburguesa y te vale parar de estar malgumbrado, no te vas malgumbrado no, no no no, 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 si no, si no, si no, yo y mis papas y tu papas se va a terminar de estar malgumbrado y tu papas vamos a terminar de esas papas No lo vayas a ti. Aquí vinimos para comprar una hamburguesa a los niños y unas papas. ¿Cómo vas a quitar? Es un hamburguesa de mi. Es para que te lo porten la hamburguesa. Es un hamburguesa de mi. Te lo parto yo, mi amor. Mueve la cámara para que lo parto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Es bueno? ¿Sí? ¿Y me dice que necesito? No, pero esto... ¿Me dice que no es un sabor? ¿No es un sabor? Es otro sabor en la clase. Y dentro es verde y es como chile. Es como spicy y no me gusta. ¿Eso tiene chile, no? No, pero este es un otro. Este es diferente, sí, pero no tiene chile. ¿Qué pasa con chile? ¿Yuna? ¿Va a comer chile? ¿Eso tiene chile? ¡Mmm! ¡Mmm! Un poquito sal. ¿Cómo se llama? Sí, como el sal. ¿Le agaramos a los niños una... ¿Un food crunch? ¿Sí? ¿Qué es esta de bebida? Fruit crunch. Fruit crunch. Buenas amistades. ¿Cómo sabe la hamburguesa, Dani? ¿Te gustó? ¿Está rico o no? Sí. ¿Cómo sabe? ¿Está delicioso? I really tasted it, it's my first time. ¿Qué es el chicken? Ajá, es de pollo con queso. There was no meat. There was no meat. Solo hay de pollo aquí. ¿Pero está rico? Yeah. ¿Papá? ¿Cuántos thumbs up? 20. ¿20 thumbs? 100. ¿Y cómo están las papas? ¿Están ricas? ¿Qué es? I'll give it a 10. No, no, no. Es un poco. Elías. Elías está llorando porque le tiene miedo a los pájaros. ¿Qué pasó, Elías? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tienes? ¿Dónde están los pájaros? ¿Dónde están? No llores. ¿Ya se fueron bye-bye? No tengas miedo a los pájaros. Vamos a ir de ahí. No llores. Y aquí todavía estamos aquí comiendo. Ya me hizo termino. Grandma. Hay más, más. Hay más. Ya paró de llorar.